Ahorrese sus amenazas Yo no me ando con argüentes, a mi me vas respetando O si no, ve con tu madre, si es que vas a estar chillando A ver si las dos aprenden Y le bajan ya de ovarios Por reloj que rezojona, que le voy a andar rogando Si ni a mi te falen lloro, usted me hace los mandados Sáquese se le hace el tarde Aquí ya valiste madre Y eso es lo que querías con Rosa Ahora si te vas al diablo, y flojita y cooperando Hoy yo te compré boleto, pa' que ya no estés fregando Y otra vez se las recuerdo Y le bajan ya de ovarios Por reloj que rezojona, que le voy a andar rogando Si ni a mi te falen lloro, usted me hace los mandados Sáquese se le hace el tarde Aquí ya valiste madre Por reloj que rezojona, que le voy a andar rogando Si ni a mi te falen lloro, usted me hace los mandados Sáquese se le hace el tarde Aquí ya valiste madre Aquí ya valiste себе